Lo que es Lucas, vamos a ver, vamos allá, dos, uno, y este, desde este rato estaba grabando videos para traerlo al canal de YouTube, pero me era imposible grabarlo por un fallo de lo que sería alterno, porque simplemente no me dejaba entrar, no me dejaba entrar, no sé si les ha pasado a lo que sería esto, no sé, otra vez, no sé qué les ha pasado, si les ha pasado a lo que sea, o sea, no veo, no lo veo, no lo veo. Me voy a matar. Me voy a matar. ¿Eh? Vieron, eso es lo que no me gusta, lo de la, no hay bastante de la, aquí no sé, 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 no sé. Hermanos, papi, papi, papi con el pack, papi ochi no sé, no sé, no sé, caer, no sé, caer. y ah 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 y 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